El Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos atiende a personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir o no concluyeron su educación básica. Con la ayuda del modelo educativo para la vida y el trabajo, aplicado en horarios flexibles, brinda herramientas que permiten aprovechar las experiencias y saberes que las personas han adquirido a lo largo de su vida. A través de los asesores, a través de los técnicos docentes y enlaces regionales, estamos atendiéndoles en diferentes horarios. Nosotros nos adecuamos precisamente a la disponibilidad de horarios que tienen estas personas. Estas son algunas de las historias que se cuentan en la Plaza Comunitaria de Güellotlipan. Y la señora Victoria Susano, de 76 años, asiste aquí a la Plaza Comunitaria de Litea en Güellotlipan. Platíquenos, ¿desde hace cuánto tiempo vine aquí a Litea? Pues tengo como un mes. Y en este mes que usted ha tenido aquí, ¿cuáles han sido el desarrollo que ha tenido, el progreso que ha tenido? Pues he avanzado un poco a conocer la computadora y a leer. A lo largo del tiempo que usted pasa aquí, ¿qué es lo que quiere lograr? Ah, pues conocer más y a lo mejor puedo enseñar a otros más. Así como Victoria Susano, día con día llegan a la Plaza Comunitaria de Güellotlipan personas que sin importar su edad, buscan superarse. Y bueno, la señora Florida Martel, de 60 años, quiere ingresar a Litea y le vamos a preguntar por qué. Porque quiero terminar mi secundaria, porque mis papás no me pudieron dar la secundaria, entonces ahora yo decidí terminarla. ¿Cuál es la importancia de que las personas, bueno pues sin importar su edad, quieran concluir sus estudios? Porque luego me preguntan mis nietos, abuela no sabes esto, no sabes lo otro, y pues no lo sé, ya es otro estudio, otro avance, que nosotros no lo pudimos aprender y lo aprendimos de diferente manera. Conforme pasan los años, adquirir ciertos conocimientos puede ser complicado, pero no imposible. La señora Eva Meneses, a quien conocimos en nuestro recorrido, es el vivo ejemplo de que lo más importante es el deseo por aprender. Pues apenas volví a reingresar, sí, porque ya no venía. Es que ya los años nos empiezan a pesar. Ya estamos viejitos, pero nunca queremos terminar de aprender. Para Victoria, Florida y Eva, no existen barreras. Para ellas, el no se puede queda descartado. Y saben que la vida es un constante aprendizaje. Y el ITEA también brinda apoyo a jóvenes madres menores de 18 años a través del Proma Joven. Por ejemplo, Teresa Avianel, de 16 años, asiste a esta plaza comunitaria. Vamos a conocer más sobre ella. Platícanos, ¿por qué decidiste venir al ITEA? Porque pienso que es importante terminar los estudios y nunca es tarde para poder retomarlos. A pesar de un hijo, creo que eso no te impide seguir retomando tus estudios. Historias exitosas en el ITEA se cuentan por miles. Una de ellas es la de Isabel Saldaña, quien a través del programa El Buen Juez, que brinda atención a los servidores públicos en rezago educativo, terminó la secundaria. Se me hacía imposible la secundaria y gracias al compañerismo que hay, pues yo creo que sí se puede. Se puede estudiar y es bonito tener un certificado a esta edad. Si te encuentras en situación de rezago educativo, esperamos que estas historias te ayuden a dar el paso para terminar tus estudios. Acércate a tu municipio para preguntar por la plaza comunitaria más cercana. Los servicios son gratuitos y con horarios flexibles. Con imágenes de Miguel Alariz, edición Adrián Vargas, Mariana Lobera, Ahora Noticias. Gracias. Gracias.